Bienvenidos a la residencia Carina Lunamont. Es una iniciativa mía particular de venir aquí a vivirme al pueblecito de Borrez, cerca de Sabiñanigo. Y aquí estoy, pues esperando con algunos clientes ya aquí asentados, mis dos perritas y esperando que venga más gente a vernos. Ahí descubrirán unas instalaciones de nueva fabricación que cuentan con capacidad para 20 perros. Aquí los boxes son individuales, a no ser que vengan dos perros que son familia juntos, entonces cada perro está en su box y en cada box, como veis, he puesto el nombre del perro, que da un poquito, es un detallito, y en cada box va la cartilla. La cartilla es importante, cada perro tiene que ir siempre con su cartilla, su documentación, su DNI. Y aquí lo que exigimos son todas las vacunas que exige la DGA y además aconsejamos muy ferventemente tener la tos de las perreras. No es obligatoria, quizás en cualquier momento la pongamos obligatoria, pero vamos, el control sanitario es fundamental para que todos los perros mocen de buena salud. Con la cartilla en regla seguimos conociendo las instalaciones de esta residencia canina. Y consta de una zona cerrada para los perros, donde pasan la noche, una pequeña zona de patio abierto y luego dos patios de recreo, uno a cada lado donde los saco todos los días, por lo menos tres horas al día. Aquí lo básico y fundamental es el bienestar de los perros y los perros para estar bien lo que necesitan es actividad. ¿Y quién puede dejar aquí su mascota? Aquí esto está enfocado a dos tipos de clientes, la gente de la zona que se tiene que bajar al médico como el dueño de Colbe, por ejemplo, o que se van de vacaciones y demás, entonces ahora en esta época, que es septiembre, empezará a tener un poquito más de ese tipo de perfil y en verano sobre todo he tenido gente que viene aquí a pasar las vacaciones de turismo. Entonces he tenido casos muy opuestos, gente, por ejemplo, que estaba en un hotel que no le dejaban tener el perro, entonces todos los días venía por el perro, se iba todo el día a pasear con él y a hacer actividades, luego por la noche me dejaba el perro y se iban ellos al hotel. O al revés, gente que estaba en el camping, que podían tener el perro, que tenían que hacer un barranquín o las pasarelas de Panticosa, cualquier otra actividad que no podían ir con el perro, entonces ese día me venían, me dejaban el perro al punto de la mañana y al punto de la tarde lo recogían para pasar la noche con él. Vinculado al mundo del perro desde hace unos años, Nacho ha decidido dar el paso y convertir su afición en su oficio en pleno medio rural. Yo llevo con perros desde el 2015, que me entreno en un club de mushing, en el club mushing monegros. A las perras mías esta tiene 11 añitos, Monty está por ahí de paseo, tiene 14, y bueno, pues desde entonces llevo metido un poco en el mundo de los perros. Yo trabajaba antes en temas de medio ambiente, y dije, pues bueno, vamos a sentarnos un poquito, buscaba sobre todo eso medio rural, zona de pueblo, y pues eso, trabajar de algo que me guste realmente, que es estar todo el día enredando con los perros. Además los del pueblo me han acogido muy bien, y bueno, los clientes pues contentos, así que ¿qué más puedo pedir? Por pedir que no quede. Mucha suerte y que sean muchos los que conozcan Lunamon.